Ay, ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado, espera, por favor no te vayas, hola. Si tú supieras cuando yo a ti te amo, más feliz, como que no se le ocurría mejor idea que tú usarse en el vivo, ¿no? ¿Qué cuentan, chicos? Uy, este es un temón, qué malo. Sienta la mina que me va a meter y tiran, palante. Ahora. Altos temores escucho, loco, la verdad. Yo sería mi propio DJ. Está para comerte entera. No, no creo. Ahora. Tú, ¿dónde eres tú? Ya quisieras, Camila, tener tus ojos. ¿Y de dónde eres tú? Estas falsas pestañas. Ya quisiera tener estas pestañas, ¿no? Ahí salió el tóxico de mi novio. Oh. Tengo que ver. Ahora. A ver si tengo otros ojos. Miren cómo cambia, chicos. Miren cómo cambia, chicos. Y acá están mis ojos sin pestañas. Ah, sí, una gelatina. Ah, sí, una gelatina. A ver los efectos estos. Ay, no se me cambia el efecto. Porque se tiene muchos efectos. Ahora se ve blanca, ¿vieron? Este efecto me re gusta. Como que estoy re linda con este efecto. Muevelo, muévelo. Perdón, cuando en tu cama dormís. Vivir sin ti. Por eso. Ay, esa papada. Cortate bien, Camila. Voy a sacar el video solo para que vos hagas. Y ahora voy a hacer otro.